El ministro de salud Jason Aousa ha confirmado que se cumplieron con todos los requisitos para que las vacunas Pfizer lleguen al país a finales de mayo. La denuncia internacional esta mañana, hemos tenido reuniones con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, quien nos ha informado que hemos cumplido todos los requisitos que establece Pfizer para contar con estas vacunas. Esperamos que las próximas semanas podamos contar con la fecha exacta en la que lleguen estas vacunas. Esperemos que esta fecha no pase de los finales del mes de mayo.